a mí me prometieron pokémon café pero como pero no se puede porque esto sí aunque no lo crea así pero lo ocupa en muy pocos lugares ajá de hecho muy poquito no yo supongo que pokémon lo ocupa más no sea pokémon 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 esta época más javi acaba de confirmar me lo que estaba pensando hace rato tenía el switch a la mano pero javi siempre tiene la mano no está bien javi tú dale a tu isla tiene que quedar chula el punto es lo que nos perdimos nada más tantito lo que dijo él el papá de destruy pues ya no estoy lo que nos dijo el papá de stevie fue carlos te dejó dormir porque te veías aún enferma así que carlos se fue a buscar este cosas al subterráneo tal vez debería seguirlo y listo oye no me des un sape qué pasó ahí qué pasó los cuatro son gemelos cuatrillizas y de hecho creo que no sé por qué estaba matados con pistolitas y aquí es eso qué fue eso oye por qué me matas a mis amigos podríamos seguir en la historia sin ningún problema pero creo creo pertinente y por la y por la magnum o la paleta la de chocolate sí uff hace mucho que no como una se me antoja y qué haces con la paleta se las antojas a los zombies y se mueren sí casi casi se les congela el cerebro de hecho hay güey ok no mando no cuál es la competencia de magnum holanda no si es por ahí que que las danesas sí los helados danesa pues nos tocó verlos nos estás alburiendo no 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 porque suena albur eh con que lo estaban regalando los helados no están baratos sí lo estaban regalando verdad sí el litro no un litro como medio litro aparentemente es una cosa muy ochentera pero parece que van a volver entonces la noche ellos están o trataron de volver y ya no volvieron porque eso fue hace dos años no porque acabo de ver la noticia de que van a abrir este como 20 heladerías retro también tiene sentido porque regularmente las marcas cuando se quieren lanzar o hacer un producto nuevo lo lanzan primero en provincias sí pa ver ya si peguen ya lo avientan a CDMX, Monterrey, Guadalajara y había un chingo de ranza millennial grande o sea como de ay que nostalgia yo trabajaba ahí yo no voy a ver qué pedo sí me encantaba yo que era un niño explotado o qué sí yo trabajaba ahí como el dominos ¿no? es como si cuando ya no existan cines y dentro de 40 años abren un cine hipster ¿alguien sabe si los cines ya van a abrir o qué show con eso? ah yo quiero que ya ya abrieron en provincia pero también México ya la van a abrir porque nosotros vamos a pasar a naranja la semana pasé y vamos a pasar a naranja y volvió a ser rojo en el comentario de nuestra visita toreral a él ya le dijeron oficial que él regresa a oficina en enero es que sí está cañón la neta sí está o sea él ya lo aventaron en enero de plano es que sí en 2020 se cancela no 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 ay 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 uf es que perro eh hola ¿qué pasó con el pan todo ahí? te abrazó me abrazó hola ¿cómo estás? ay wey ¿qué fue ese sonido? este o sea sí pero tranquila mira tal vez no no quiero ser pesimista pero tal vez ese es honk o honk ¿cómo se llama? honk 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 voy a tener que dejar las balas de pistola deja el orégano no el orégano me rehabilita eso inhalo en vez de inhalar otra cosa inhalo orégano ¿y la lanzagranadas es chida? pues fíjate que usándola creo que los zapitos no funcionan tan bien contra contra los zapitos pero contra los manguitos sí pero ya no hay mangos no sabes si no hay mangos o sea pero si sabe mira de hecho esos dos ya viste esos dos ahí por la ventana me están esperando o sea es como sé que vas a llegar sé que vas a llegar el bieneta ¿no le puedes disparar desde ahí? no o sea es ilógico ¿no? en teoría debería romperse este cristal pero es cristal del bueno jajaja y neta ellos no se ven pues creo que es como dice hermano ahorita que llegue le damos en toda ¿eh? tú lo agarras me dice sí, sí, sí tú lo agarras y yo me la patrío sí, exacto en cualquier momento me estoy oyendo como escobroba ay bueno allá vamos eso nos espera ahí esos dos listos para descortizarme en cualquier momento ahora voy a fumarme mi orégano y me llevo las balitas y en vez de mejor en vez de entrar y pelearme con esos tipos mejor me voy ya directo a a la historia ya es lo que quería ya Luis o sea pero romeándote ahí sí, o sea pudimos haber peleado pudimos haber ganado pero prefiero ahorrar mis balas para más adelante o sea no valen la pena esos dos de ahí te van a quedar ahí esperando toda la vida ¿hay alguien adentro? supongo pues balitas ah ya por fin una riñonera no manches ya era justo los demás o sea yo como alguien que apenas le entraría a Resident Evil ¿cuál es el que me dice? o sea si tengo que entrar por el 1 o entro mejor por de los mejorcitos a mí el 1 no es el que me lo exploro el que te el que te estrenó bueno es que cada uno te exploraron así es que cada uno inicia con el Resident que más le llama la atención bueno o más bien de la consola que está en turno ¿no? porque pues David jugó el 4 porque tenía el Play 2 en ese momento ¿no? no el 4 porque tenía el Wii ah los juegates en el Wii ah pero o sea pero con el control que tiene movimiento porque sí es diferente ¿no? según yo bueno no según yo he visto gente que confirma que la mejor versión es la del Wii precisamente por eso porque se mueve pues igual o sea igual sería más natural apuntar pues era esa o sea no ha salido una versión Resident 4 en 4K en 4K ah ya es la oportunidad de jugar del 0 al 7 en orden muy padre ver la historia ok Mario te recomienda que tú te la vientes en Canon ¿qué va primero? 0 o Revelations? 0 0 el Revelations 1 va entre Revelations 1 va entre el 4 y el 5 y el Revelations 2 entre el 5 y el 6 hay un cara pálida entonces el orden podría ser 0 Revelations un cara de niño no 0, 1 ah nomás que feo está desnudo es volumen 3 de hecho se llaman cara pálidas 4 Revelations o cabeza pálida Revelations 2 pues yo les voy a calmarlo todo ok 6 7 lo dejaste abajo ok y se regeneran yo digo que con Star Wars pero que empieces con el 4 o el 2.1 si una opción una opción sería que te fueras así escalando desde el 1 bueno desde el 0 yo lo haría hasta el 7 estaría divertido ver la historia desde como empieza todo hasta ya si pero el problema es como los juega no porque porque hacen el Switch ahorita yo ya puedo empezar a comprar el 0 el 1 el 2 tienen hasta el 5 ah pues ah pues mira si te puedes aventar en el Switch esos y ya luego me aviento los chidos en play pues si es una opción luego los voy a acercar déjame ver que entienda cuánto está ahí no olvides Code Veronica ese sí está Code Veronica pues todos son canas ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? es el resto ay no ay no ay no ay no ay no manches me mató de un mortal ay no manches que me odio en ese pinche saltarín un chapulín zombie ay no manches pero de una mordida te embaraza ay wey no 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 odio eso odio eso no 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 estaría bien porque como leí el libro es lo más acercado que tengo al orden recientemente cuando no sabes si se está concentrando le están dando ay no manches necesito un respiro espera un tantito oh oh odia odia lo bueno es que hay video y hay gameplay si no si sería muy raro los sonidos que estoy haciendo Mario aquí pon nada más el audio uy recientí cuando no sabes si se está concentrando le están dando oh no manches necesito un respiro ay y pon amigo amigos en lomenoidita cierra los ojos e imagina lo que está pasando no si cara pálida y aparte se llama cara pálida ay ay wey ahí está y hablando de ese wey ahí está esperándome está esperando que entre hola ¿cómo estás? ay hola hola no manches y el atrás se sorprendió tanto que se cayó del susto ok supongo que sí ahorita lo ah sí 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 se asustó ¿cómo? no manches nos estás matando y el lender no se muere no pues es que se regenera el desgraciado ¿sí? sí no a ver ay es que aquí no sé cómo lo voy a hacer ay ya olvídenlo no 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 ay esta mancha no se quita nada sube sube ay viejo oye ¿qué? fíjense que los hunters jamás salieron en las películas de vida real había uno de vida real no hay las de unilapobby un documental jamás salieron el documental de Resident Evil no lo alcanzo a ver creo que tengo miedo de bajar porque sé que me va a matar no 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 sale en la 2 ¿no? no se muere ya muérete ¿te acuerdas la última película de Resident Evil? ah sí ya hablamos de ella donde sale William Levy y muere ah sí es cierto y ni siquiera sé que estábamos jugando yo lo fui a ver con una novia y estuvo muy mal en la película no lo veo ni la onda yo he dicho a mí me gustaban las películas de Resident Evil hasta cuando ya comenzaron a ser demasiado que fue como la 2 ¿cómo se llama? ¿el esposo de Mila Bogovic? sí es que según yo ese vato ha hecho un montón de fraudes con estos juegos ah o sea aparte aparte de ser este director es el esposo de la actriz principal o sea de una vez de una vez vamos bajándonos del tren del mame de Monster Hunter ajá ay no porque también es de ese güey con su esposa como protagonista oye pero la última ya no supieron cómo terminarla ¿no? ya fue como no sale un güey cibernético en una pantalla y zombies terodáctilos zombies terodáctilos y la tierra ya es espéralos zombies terodáctilos salen en el juego y salen en el 5 ah perdón ya nos exhibiste dice les voy a contar porque estas películas son malas ¿por qué? a ver ese director fue el director de Mortal Kombat ok Dead Race Dead or Alive ajá ah no pues sí todas las adaptaciones de películas o sea es un ñoño no no es un ñoño es que él no le gustan los videojuegos y él lo ha dicho lo que pasa y le pueden hacer esas películas y en Alemania como en México te dan dinero por hacer películas ah ok hace cuenta que tú vas y dices a Alemania como Alemania quiere fomentar el cine tú llegas voy a hacer esta película y Alemania dice ok tú ponte un sueldo y yo te pago la película y va entonces el güey nada más empezó a conseguir un montón de licencias para hacer películas de videojuegos y él nada más como que Resident Evil ¿de qué trata? son zombies va pongo a mi esposa voy a matar a mi esposa oye pero no queda ningún personaje voy a inventarle su personaje sí oye pero en la película uno son son dos personajes dicen no importa yo me lo invento o sea yo creo que que no tenga que ver con videojuegos Pompeya es un simulador de civilizaciones extintas sí o sea no o sea no Death Race un chingo o sea no no manches no qué horror no el tipo es un es un fraude ok o sea no vamos a ir al cine entusiasmados a ver Monster Hunter vamos a ir pero no entusiasmados sin esperar pero fíjate creo que milanesa Bobovich no lo sé mal o sea creo que o sea creo que no lo hace tan mal como podría hacerlo si no hubiera no sé si fuera como Resident algo más no sé Resident tal vez no Resident basaron los videojuegos tal vez si se la compraba tal vez si no me molesta tanto milanesa milanesa es Lilu ¿Lilu? en el quinto alimento ah sí 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 ah no manches no la topaba sí 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 a ver a ver me voy a persinar esta parte está difícil ¿quieres lo dejemos para el siguiente episodio? ah porque ya estamos en tiempo ah sí sí de hecho sí hay que cortar hasta aquí nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez tal vez la pasemos tal vez no estamos cerca del final será vas que ella ya copó nuestro lugar o cómo era bye